El tema musical que estamos escuchando se titula Comienza y termina contigo. El título genérico del álbum es Blood Sports, el último trabajo de Suede publicado en marzo, al que pertenece este primer sencillo. Estuvieron callados prácticamente una década y reaparecieron hace un par de años anunciando remasterizaciones y publicaciones de todos sus grandes trabajos y este nuevo. Suede fue la primera gran banda del pop británico en los 90 y era lo que estaba escuchando Pachi López cuando le pedimos una canción para este espacio. Señor López Egunon, muy buenos días. ¿Sigue usted refugiándose en la música, claro? No refugiándome, sino disfrutándola, usándola como hilo conductor de muchas cosas, escuchando mucho, porque puedes hacerlo en muchos momentos. ¿Ahora más que antes? Un poco más, sí, 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 pero también la escuchaba antes, quiero decir, la puedes escuchar en el coche, en esos desplazamientos que tienes a veces de mucho tiempo, la puedes escuchar en el ordenador mientras trabajas, siempre forma parte también de la banda sonora de mi vida. Pachi López, secretario general de los socialistas vascos, Lendakari, porque la dignidad del cargo se mantiene, aún después de no ejercerlo, ¿suele utilizar el cargo? ¿Le suelen llamar Lendakari? Sí, hay quien me sigue llamando Lendakari, es verdad, en Euskadi todos los que lo hemos sido mantenemos el título, sí. ¿Qué se siente usted ahora y por qué orden? ¿Candidato en el PSOE, secretario general de los socialistas vascos, parlamentario de la oposición? Ejerzo de parlamentario de la oposición, soy el secretario general de los socialistas vascos y no soy candidato a nada que no existe, porque no hay una carrera para elegir líder en el PSOE y por lo tanto no soy candidato de nada. 6.200.000 parados en España, 164.700 en Euskadi, una tasa del 16,28%, en Navarra del 19,02% con 58.000 personas desempleadas, el paro es dramático y sigue creciendo. ¿Qué puede aportar en ese sentido el PSOE al gobierno Urcullu, dada la urgencia de la situación, incluso junto al resto de partidos de la oposición? Bueno, esa cifra dramática que tiene detrás personas con nombres y apellidos y con situaciones tremendas, lo que nos tiene que hacer reconsiderar a todos es que esa es nuestra gran prioridad, combatir el desempleo y dar oportunidades de trabajo a toda esa gente. Y por lo tanto lo que tiene que aportar el PSOE y el propio gobierno es ver cómo usamos todos los recursos de este país para combatir ese drama, cómo sumamos fuerzas todos para atender a esa prioridad, cómo dejamos la resignación o la derrota a veces en la que parece que están sumidos los gobiernos para enfrentarnos a esta realidad que tenemos encima de la mesa. Porque a mí me ha parecido una auténtica expresión de derrota, por ejemplo, en la rueda de prensa del viernes del Consejo de Ministros de España, donde todos asumían resignados esta realidad y no ponían encima de la mesa ninguna medida para combatirla. Y me parecía igual de resignada la posición del gobierno vasco con unos presupuestos que su argumento principal era esto es lo que hay, cuando lo que tenemos que hacer es esto es lo que hay, pero quiero cambiarlo de esta manera, ¿no? Y eso no apareció en las políticas del gobierno. Por lo tanto el PSOE está dispuesto a buscar acuerdos para hacer frente a la situación, pero nunca acuerdos para resignarse ante la situación. Entrevistas en la prensa de hoy domingo por el Partido Nacionalista Vasco. Luego el portavoz Ercoreca dice, el Partido Socialista de Euskadi no se está acreditando como un interlocutor fiable. El señor Ortúzar, Andonio Ortúzar, dice, estaríamos dispuestos a pactar con el PSOE si vuelve a ser el que fue. Ya creo que se equivocan una vez más, ¿no? Y creo que vuelven a pensar en esa especie de similitud entre el PNV y el país. El Partido Socialista no está para ayudar al PNV ni al gobierno del PNV. Está para ayudar a la sociedad vasca. Si hubieran presentado unos presupuestos que ayudaran a la sociedad vasca, a la ciudadanía de este país, no tenga ninguna duda de que el Partido Socialista los hubiera apoyado. Pero antes decíamos, el gran problema es el empleo. Bueno, estos presupuestos recortaban un 59% las políticas de empleo. Recortaban más de un 60% las políticas de innovación, de desarrollo, la estrategia de competitividad, que es lo que necesitamos como el comer para hacer frente a la crisis. Y además suponían recortes de los servicios públicos, que son la red de solidaridad y de igualdad que tejemos, para que nadie se nos quede abandonado a su suerte en Euskadi. Oiga, el Partido Socialista está dispuesto a remangarse y a empujar en todo aquello que venga bien a Euskadi. Y Euskadi necesita planes para el empleo, planes para ayudar a su economía productiva. Ahora no nos vamos a remangar para ayudar al gobierno del turno si el gobierno se resigna, como he dicho antes. Por lo tanto, que no se equivoquen y no vuelvan a asimilar a Euskadi con el PNV. Ayer también Antonio Basagoiti ofrecía al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi un pacto de estabilidad política del país al margen, dijo, de cualquier otro interés partidista, etc., para que Euskadi no se pare, para sacar adelante al país con las principales iniciativas políticas que necesita para los próximos años. ¿Cuál sería el escenario deseable, desde el punto de vista del Partido Socialista de Euskadi, para poder hacer esto que es sensato y seguramente todas las formaciones políticas estarán de acuerdo en ello? Sí, sí, y de hecho el Partido Popular es que cada 15 días nos saca una especie de acuerdo. Luego nunca dice en qué lo basaríamos el acuerdo, porque hace 15 días dijo que está dispuesto a un acuerdo con el Partido Socialista, con el PNV para los presupuestos, y ahí se quedó en el anuncio. El Partido Socialista, cuando habla de la necesidad de acuerdos de país, pone encima de la mesa para los cuatro ejes que para nosotros son los fundamentales. El primero es un gran pacto por el empleo y por el impulso de nuestra economía y de nuestro tejido productivo. Un gran plan, pero en el que no estemos solo los partidos políticos o el gobierno, sino que ese plan debiéramos de buscar también el acuerdo de empresas y de sindicatos. Nos parece fundamental, como decía antes, poner todos los recursos de este país al servicio de ese objetivo. Segundo, un acuerdo también para hacer una reforma de la administración en Euskadi, para definir de la manera más eficiente nuestra propia arquitectura institucional. Todos hablamos de que, como hay tantas administraciones que intervienen sobre el terreno en Euskadi, a veces se producen solapamientos, duplicidades, triplicidades, que no aumentan la eficacia de nuestras prestaciones, sino que a veces solo aumentan el gasto. Podemos reducir esos gastos innecesarios, redefiniendo mejor nuestro país y el entramado público. Tercero, un acuerdo sobre el estado del bienestar. ¿Cuáles son de verdad esas líneas rojas de las que parece que todos hablamos? ¿Cuáles son los servicios públicos intocables en tiempos de crisis? ¿Y cuáles? ¿Qué prestaciones, por no ser tan urgentes o tan imprescindibles, en estos tiempos en los que quizás no podemos hacer frente a todo, podemos dejar en stand-by? Y por último, también, un acuerdo para una reforma fiscal. ¿No nos podemos resignar a decir esto es lo que hay? Esto es lo que hay porque no buscamos lo que hay. Cuando en un país como el nuestro se defraudan 2.500 millones de euros al año, y no lo decimos nosotros, lo dice un estudio de la UPV, hombre, habrá que buscar las herramientas para combatir mejor ese fraude, para intentar tener recursos. Cuando en un país hay una ilusión brutal que hace que muchos no estén pagando lo que les corresponde, porque buscan esos recovecos y a veces esas trampas legales, habrá que ver todo esto para ver cómo tenemos recursos para sostener el país, para hacer todo esto que acabo de decir. Para nosotros son esos cuatro asuntos las reformas que necesita este país en los que estamos dispuestos a implicarnos. Muchos de esos asuntos eran los que ha estado usted defendiendo como Lendakari durante todo ese tiempo, y no pudo ser. Dirían como... Es que a veces se repite la historia, porque ahora mismo el gobierno del Partido Nacionalista Vasco podría decirle a usted lo mismo que ustedes le decían al PNV antes, que está intentando gobernar, según sus criterios, desde la oposición. No, no es verdad. Yo nunca voy a intentar gobernar desde la oposición. Yo voy a intentar cumplir con el papel que tiene que tener en la oposición un partido responsable. Que es verdad que es hacer un control, un seguimiento, incluso una crítica del gobierno, pero tiene una parte fundamental también, que es dar alternativas y buscar espacios para el entendimiento. Yo estoy dispuesto a buscar esos espacios de entendimiento, y estamos poniendo las alternativas encima de la mesa. El Partido Socialista no va a actuar nunca por revanchas ni para pasar facturas a nadie. Nosotros vamos a actuar siempre con responsabilidad de país y con sentido de país. Y por eso, es muy curioso lo que decía yo, es que esto lo estamos defendiendo por coherencia. Lo hicimos en el gobierno, lo hacemos en la oposición. Quien no permitió hacer estas cosas cuando estuvo en la oposición fue el Partido Nacionalista Vasco. Ahora parece que quiere entrar a discutir y a debatir algunas de ellas. Bienvenidos sean. Ahora parece que cuando ellos gobiernan, sí que son cuestiones de interés para Euskadi. Bueno, no voy a decir, ya lo dije. Voy a decir, venga, sentémonos a hablar. ¿Y cómo quedaron los presupuestos desde esta perspectiva de 2014? Porque es en los que hay que trabajar ya, ¿no? Ahora funcionaremos con la prórroga. Y de hecho, el gobierno para junio tiene que elaborar las directrices presupuestarias. Espero que corrija, como hizo los presupuestos de este año, ¿no? Y que ya desde ese origen intente hablarlos, intente negociarlos con otros grupos políticos para tener una mayoría suficiente para sacarlos adelante. Y que empiece desde el origen, desde ver con qué ingresos vamos a contar para hacer frente a las necesidades de la sociedad vasca, ¿no? Y que no nos diga, esto es lo que hay, y con esto solo tenemos una posibilidad que recortar y recortar. Ayer, Antonio Basagoiti decía que hay un bloqueo tácito en el Parlamento del Partido Socialista de Euskadi y de H. Bildu, con la connivencia en ocasiones de UPyD por la izquierda. A esto le sumaría también unas declaraciones en la entrevista que le hacen en Della a Josué Ercoreca, en la que dice que el Partido Socialista Obrero Español en Madrid está siendo, repitiendo unas palabras que no son suyas, la marca blanca de Izquierda Unida y que aquí ya se está viendo de qué quieren ser ustedes la marca blanca, interpreto que de la izquierda, a ver, chale, por sus palabras. A ver, ¿qué nos cuenta usted? ¿Qué nos dice? Bueno, primero que efectivamente cuando ellos están viendo fantasmas en la izquierda se sitúan claramente en la derecha y en una derecha neoliberal que es la que nos está imponiendo unas políticas radicalmente equivocadas que nos están llevando a la situación en la que estamos ahora. Nos llevan imponiendo una serie de decisiones que lejos de haber resuelto ninguno de nuestros problemas los han agravado todos y efectivamente lo que queremos desde el Partido Socialista desde una visión de la izquierda es oponernos a esas políticas que son exclusivamente de recorte sobre recorte para poder alumbrar unas políticas que supongan el impulso a la economía, que supongan utilizar recursos públicos para ayudar a empresas, a familias, a ciudadanos y ciudadanas y no exclusivamente esas políticas de austeridad expansiva que nos están llevando al suicidio, que están llevando a la marginación a países enteros, que están llevando a la pobreza a millones de ciudadanos. Deberían de plantearse en esos partidos desde la derecha qué están haciendo y en qué situación están dejando a la gente. Porque no basta con decir saldremos de la crisis. Hay que preguntarse cómo saldremos, en qué condiciones, cómo estará la gente cuando salgamos de la crisis. Y las políticas que hagamos tienen que tener en cuenta esto. Cambiemos de asunto, aunque luego volvamos un poco a casa. Bueno, a casa, esto es territorio común, es casa también. Está usted muy cabreado y así lo ha hecho notar en los últimos días, yo creo que con dos cuestiones especiales. Una de ellas es con Alberto Ruiz Gallardón y la modificación de la ley del aborto que propone volver al 85. Ahí está muy enfadado y lo ha demostrado públicamente. No es muy enfadado, es preocupado, porque a veces con la excusa de la crisis o con el manto de la crisis que lo oculta todo, nos están intentando colar políticas que nos retrotraen efectivamente a los años en los que tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para ir conquistando derechos. En este caso, derechos de la mujer. Me parece increíble que a estas alturas la imposición de Rouco Varela, pese más que la vida de una madre a la hora de decidir si tener hijos o no. Me parece tremendo. Y esto no podemos dejarlo que pase desapercibido porque tenemos una crisis. Tenemos que atender la crisis, pero esto también. Porque esta es una política de alguien que creíamos que era un cordero, pero solo tenía piel de cordero. Ruiz Gallardón está enseñando efectivamente la fada de lobo que está recortando derechos, en este caso, de las mujeres para atraernos a épocas oscuras, en que muchas mujeres tenían que ir a Londres y a otros sitios a abortar en salas de operaciones oscuras, arriesgando su propia vida. Esto no puede ser. Y también está usted muy cabreado con el diputado general de Vizcaya y su actuación con el usuario Bilbao Básquez cuando le ha rescatado de una deuda millonaria en euros en la hacienda vizcaína. Pero supongo que no seré el más cabreado. Porque yo soy socio del Bilbao Básquez desde que estaba en la ley, disfruto mucho con sus partidos, pero hay cosas que no entiendo, no puedo comprender cómo el diputado general de Vizcaya utiliza la hacienda y los recursos de Vizcaya como si fueran suyos. Y resulta que abona una partida de más de 5 millones de euros al Bilbao Básquez para perdonarle una deuda con el fisco de más de 3 millones. Digo que no soy el más cabreado porque ¿qué pueden pensar aquellos empresarios que están en dificultades, que incluso les abocan a cerrar su empresa porque tienen también esos problemas de recursos? ¿Cómo les hacemos a estos empresarios pagar sus impuestos? Si están viendo que a otros se les condona la deuda, que se les da dinero con una mano para tapar el agujero que tienen. Es que no lo puedo entender. Y yo, como digo, supongo que hay muchísima gente en este país que no puede entender eso. ¿Y qué hacemos entonces? Pues yo creo que la diputación, como una institución que tiene también sus relaciones, lo que debiera haber hecho es buscar sponsors fiables para el baloncesto. Porque además, no fui yo, sino que fue el propio diputado general quien salió anunciando este año que se acababan las ayudas para el deporte profesional y que en todo caso su vocación era apoyar el deporte de base. Bueno, esto rompe radicalmente eso que había dicho. ¿No será mejor que le busque patrocinios y esponsorizaciones de grandes empresas que están teniendo beneficios y que lo estamos viendo estos días para que, entre otras cosas, pueda hacer frente a su deuda con Hacienda? ¿Primarias para elegir al secretario general del PSOE? Sí. De hecho, no me he dado cuenta que hay una cosa que había pasado desapercibida. Los socialistas vascos, en el último congreso de hace escasos tres meses, habíamos aprobado que, a partir de ese momento, los secretarios o las secretarias generales se iban a elegir por el sistema de primarias. Y está en nuestras resoluciones. Faltaba hacer la regulación de cómo se iba a hacer eso a la espera de que el conjunto del PSOE lo hiciera para todas las federaciones. ¿Y el conjunto de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, a quienes se han trasladado la opción? Porque si lo hacen solo ustedes, y los demás ya han dicho, en principio el Partido Popular lo ha rechazado, ¿les dejaría a la hora de competir políticamente en una situación más o menos ventajosa? Hombre, en otras ocasiones, cuando hemos tenido primarias con dos candidatos o con tres candidatos, es verdad que otros grupos políticos han utilizado eso para intentar desgastar al PSOE. Para intentar que se viera donde lo que hay es una riqueza de ideas, de gente con vocación, de liderazgo, con frascura, intentar solo instalar la idea de que el PSOE está roto, está dividido y tal. O sea, si las primarias y que toda la militancia o que incluso las primarias abiertas, como vamos a hacer para elegir el candidato a presidente de gobierno, es decir, no solo la militancia, sino que mucha otra gente participe a la hora de elegir quién es el que mejor la representa, es algo que avanza en el sistema democrático, esto lo debiéramos aplicar todos. ¿O es que no todos queremos mejorar la calidad de la democracia? ¿O es que no todos queremos mejorar los instrumentos de participación? De la ciudadanía, de la militancia, en nuestras organizaciones, en defensa de lo que significa la propia política. Bueno, ¿por qué no lo llevamos a una ley? Que nos obligue a todos a hacerlo así, para mejorar esa calidad democrática de nuestro país. Parece difícil que eso funcione en los actuales circunstancias, ¿no? No, no, parece difícil que alguno cambie su sistema digital de elegir a vedo por un sistema mucho más democrático, ¿no? Porque yo no sé muy bien cómo eligen algún otro partido a sus dirigentes o a sus representantes. En el Partido Socialista todo el mundo sabe cómo se eligen y tenemos primarias y tenemos nuestro sistema de asambleas, otros, este sistema de compromisarios, a dedo, que hacen que uno decida por todos, bueno, pues, debieran de repensárselo, ¿no? Tal y como está la demanda de la ciudadanía hacia la política. A ver, señor López, ¿con qué nos quedamos? Algunos compañeros suyos consideran que sacarle a usted al escenario electoral del partido en Euskadi es un intento de quemarle a usted y también a Eduardo Madina. En otras federaciones hay quien cree que usted mismo se postula aunque no haya abierto la puerta y ayer mismo escuchábamos a Felipe González decir que eso, que efectivamente es un intento de quemarles. ¿Usted dónde está ahora mismo ahí? Él me ha dicho antes que no está en la pelea. No, pero incluso en una interpretación que no sé si es distinta a estas, es que a veces esto viene desde fuera del Partido Socialista. ¿Esta vez viene desde fuera del Partido Socialista? Yo estoy convencido, sí. Fue muy curioso ver qué espectro ideológico en los medios de comunicación fue el que sacó todos a la vez este asunto de Eduardo Madina o el mío, ¿no? Porque igual alguno con esto pretende desviar la atención de otras cosas, ¿no? Y cuando el Partido Socialista está en el debate de las ideas y cuando está contrastando propuestas para definir y redefinir su alternativa y su proyecto político y estamos haciendo debates y conferencias y hemos hecho sobre Europa, sobre fiscalidad, sobre la economía, tenemos pendientes sobre el modelo territorial, sobre el estado del bienestar, alguno igual prefiere que en lugar de hablar de esto, que es lo que de verdad preocupa a la gente, nos encercemos en una pelea interna. Desde luego, los socialistas no. Desde luego, y me consta que Eduardo Madina y yo no estamos en la pelea de nombres, estamos en la pelea de ideas, en ayudar en esa definición de la alternativa. A mí lo que me importa de verdad es con qué nos presentamos ante la ciudadanía, cuáles son las respuestas que damos a los graves problemas que tienen las personas en este país. Para mí sería un fraude que el Partido Socialista como alternativa a lo que está pasando pusiera encima en la mesa exclusivamente cambiar la foto de un cartel. Me parece mucho más importante saber qué respuestas damos a esos 6.200.000 parados, a las personas que están desahuciadas o al borde del desahucio, a las personas que han perdido todo con las preferentes, a las personas que están hoy viviendo bajo el umbral de la pobreza y que a duras penas llegan a los bienes de consumo básicos. Para eso está el Partido Socialista. ¿Esas personas tienen derecho a manifestarse delante de su casa, por ejemplo, señor López, o de una concejal socialista que se ha prohibido, por cierto, en Baracaldo? Yo ya he dicho que entiendo los motivos para la protesta. Entiendo que hay razones para esa protesta, incluso para molestar a los políticos. Pero el escrache, esto que se llama escrache ahora, está en esa delgada línea entre los derechos de los que se manifiestan y otros derechos, porque me parece muy bien que se proteste y se manifieste ante el político en su sede institucional, en la sede de su partido, pero cuando ya está en casa, en el vecindario, ahí entran en juego otros derechos. Ahora, lo que no comparto en absoluto es este intento de criminalización por parte del Partido Popular, que ha llegado a compararlo es con ETA y con nazis. Los que hemos sufrido la amenaza de ETA sabemos distinguir muy bien entre lo que es una protesta política y lo que es una agresión. Su compañero Egiguren ha dicho que le da pena a esta situación actual del proceso para acabar con la violencia. Es la parte menos dura de sus declaraciones a Gambara en esta casa el jueves pasado. También la Europol teme que sectores radicales de ETA vuelvan a emplear la violencia armada. Yo no sé si usted ve también un riesgo de involución en lo que se ha conseguido hasta ahora en el proceso de paz no hay movimientos por parte del gobierno central se reprocha desde la izquierda a Berchale debe haber entrega de las armas dice el Ministerio del Interior en qué momento estamos y qué es lo que augura usted para el futuro o casi diría yo para el presente. A mí no me costa que haya movimientos o peligros de escisión y no voy a entrar a hacer valoraciones de ese tipo lo que es evidente es que falta el paso definitivo que es la desaparición de ETA y eso depende exclusivamente de la banda terrorista. Segundo, es verdad que la izquierda que ese mundo radical de Batasuna nos tiene acostumbrado a hacer esas declaraciones en las que acusan a todos los demás de inmovilismo de no moverse como si ellos fueran los que están avanzando en este país y yo lo que estoy viendo estos días son cosas que nos retrotraen al pasado homenajes a terroristas pintadas amenazas oiga ese es el mundo el que se tiene que mover ese es el mundo el que tiene que integrarse definitivamente en el sistema democrático y en la democracia con todo lo que implica de valores éticos de tolerancia de respeto a la diferencia eso no quita con que hayamos dicho que también el gobierno de España por ejemplo puede hacer una política penitenciaria diferente que acompañe mejor a estos nuevos tiempos y que entre todo lo que tenemos que buscar es la convivencia y la concordia que se asiente en la memoria y en esos valores éticos ¿qué valoración le merece el acto de Guernica del otro día con María Iguiguren y Garasio Tegui recogiendo los premios otorgados a sus padres? bueno a mí me impactó mucho lo que leí de la intervención de María de la hija de Jesús Iguiguren y ese reconocimiento en una niña todavía de 13 años de decir que lo había vivido todo y que sabía lo que era odiar y sabía lo que era decir ojalá te mueras y eso es para poner los pelos de punta cualquiera porque ese forma parte del relato de lo que hemos vivido en este país y lo que hemos hecho vivir a mucha gente y su llamamiento a esa concordia y a esa convivencia de los distintos me parece que debiera ser una guía y una referencia para lo que tenemos que hacer ¿a dónde va usted ahora? ahora voy precisamente a un acto de homenaje a dos víctimas del terrorismo en Portugalete cuando quemaron la casa del pueblo porque creo que debemos de estar ahí siendo un poco testimonio del relato de la verdad de lo que ha sucedido en el país y luego iré a ver al Porto señor López muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana Pachi López Lendakari secretario general de los socialistas vascos gracias por estar con nosotros y una última pregunta de estas así escapadas ¿votaría usted por matina? sí por preguntar muchas gracias suerte hasta luego